Hola mis niños del Baúl de María Ángel, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal les pareció el reto de la semana pasada? Yo sé que se divirtieron muchísimo. Bueno, el reto de esta semana es muy fácil. Lo pueden hacer en familia. No consta sino de cuatro movimientos súper sencillos. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Yo veré cómo les va a quedar ese reto. Aquí va. ¿Qué tal les pareció el reto? Súper fácil, ¿cierto? Seguramente lo pueden hacer con todos los miembros de la familia. Entre más miembros de la familia se vinculen, más se van a divertir. Bueno, recuerden que el Baúl de María Ángel solamente ustedes con su magia lo pueden abrir. Este mágico baúl es de ustedes y para ustedes. Los profes del Baúl de María Ángel, les decimos adiós hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo, síganse cuidando y quiero ver sus retos. Adiós.